De vuelta a las colinas de los vientos, a ver si la veo, mirad quien está ahí, Lunaris, chicos, ya está, por fin, chetada, y no solo eso, sino que es Alpha Me ha salido Lunaris Alpha con las 4 habilidades que pedía, ya la tenemos con las 4 estrellas y chetada a la velocidad de trabajo allí Planes de hoy, en principio vamos a ir a capturar Fox Cycle a la zona de la nieve, ya sabéis que es el próximo que tenemos que chetar Pero he pensado una nueva estrategia para Belanoar libreros, chicos, porque es difícil de cojones, ya lo sabéis Pero he pensado una movida y es coger Yetragón, adiós, hostia, que coño, la miel, ya tengo 9.999, bueno Coger a Yetragón y a cada uno de ellos darle una poción de estas de vida, de salud, que sí que funcionan en los pals Y una hamburguesa de mozarina a cada uno, que le sube un montón el ataque, chicos Con lo cual, luego lo intentaremos, a ver, ahora de momento vamos a hacer algo más chill Como es capturar unos cuantos Fox Cycle Adición al trabajo, ¡buah! ¡Dios! Pero creo que lo tengo ¿Creo que lo tengo o tengo uno con diligencia? Es que antes he estado pillando unos cuantos Y sé que me ha salido uno con una técnica buena, pero no me acuerdo Voy a volver un segundo y lo compruebo Líder talador, tal, mira, este va a ser uno, que tiene poco común Ah, mira, pues no, me falta uno con diligencia Y tendría lo que quiero Adición al trabajo, este lo puedo combinar con este Para que tenga ya un bebé De hecho los voy a meter ya No, tío Un sui, no Que ya lo tengo, hombre Qué mierda Au, au No, hombre, no Un sui, no, tío ¡Hala! ¡Hala, hala! Madre beacon, ¿eh? Adición al trabajo y poco común Vale, por ese lado ya lo tengo ¡Oh! Adición al trabajo, poco común, diligencia y huelga de hambre Pero qué huevos Pero qué coño Porque tiene huelga de hambre Si hubiese tenido maestría ya tendría Fox Cycle Es un macho O sea, tendría que echar a criar este con uno con maestría Vale, pues darme uno con las cuatro habilidades que busco Y ya estaría Hostia puta, ¿eh? Qué bien Mira, revuelve el baratillo raro Lo puedo hacer, ya ves tú Y la escopeta la puedo hacer Venga, va Iniciar producción Por verlo Por curiosidad ¡Pum! Revuelve el baratillo A ver Bueno Mírala La pistola cutre ¿Cuánto ataque hemos dicho que tiene? 640 Y la mía ¡Hostia! Pero cómo puede ser que tenga más poder de ataque que la mía Y eso que la mía es legendaria ¡Qué huevos! Mosquete 1 ¡Pum! Vamos a hacerlo ¡Hala! Pillao Mosquete 1 Tiene 1400 de ataque Y el rifle este 1870 En ese aspecto También es verdad que este rifle es el raro Y este es el poco común No sé cuánto haría de daño el mosquete legendario Pero esto me ha sorprendido Lo de la pistola, tío ¿Cómo puede tener más potencia esto que esto? No sé Y la escopeta De doble cañón Tiene 325 de ataque Y la otra 220 tiene la normal Venga, va, hazla Sí, hazte una Simplemente por verla también ¡Hala! Escopeta de doble cañón Púntela aquí La mía tiene 385 Y esta tiene 323 Y es la rara Y la mía es la legendaria No sé ¡Hala! ¡Madre! Tiene que pegar un pepinazo Que te puede dar algo, ¿eh? Ahora la iré a probar No huyas Sí, es mucho más lenta ¡Hala! Hace daño, ¿eh? Hace bastante daño, tío ¿Y esto? ¡Que te mueras! Bueno Pero prefiero la mía Prefiero esta Que son 12 cartuchos No dos Un poco común, maestría Diligencia y edición al trabajo Ya está Ya tengo Fox Cycle De todas formas Los voy a dejar que críen Los voy a dejar que críen Porque Voy a necesitar un montonazo Vale Me faltan ¿Cuántos? 51 51 más En cuanto tengan 51 Por lo menos para mí ¡Hala! ¡Chetao! ¡Tápate los oídos! Va a ser un buen petardazo ¡Mira dónde está el cofre! Pues hay que matar a este hijoputa Me guste o no Toma Toma, Grace Ball Pilla A ver Si te dejas capturar No me voy a tirar aquí Todo el día, Grace Ball Te aviso Te voy a tirar Esta y una más Como mucho Última que te tiro, Grace Ball Pues muere Tío, voy a estar ahí hasta mañana No me jodas A ver Recemos Un plano legendario Por favor Lanzamisiles 2 Loto potente Munición de lanzallamas Núcleo antiguo Y petróleo Ojo ¡Ah! ¡Lanzallamas! ¡No, tío! Había leído lanzamisiles Vamos, Yetragón Que nos vamos Adiós, cabrones Easy Cada vez me la hago más rápido La Petro ¿Dónde? ¡Otro Croagiro! ¡A la beta cagar! Con la de bichos que me pueden salir Y me sale este, tío ¿En serio? ¡Joder! ¿Dónde está la lluvia de rayos? ¡Au! Ahí me sale Croagiro, tío Que ya lo tengo ¡Hala, pillado! ¡Qué pena, tío! Pues ahora el Meteodragón Para Fox Cycle Y ahora Le ponemos La lluvia de diamantes Le ponemos El infierno Y el Meteodragón ¡Hala! Mira, Nubis ¡Ah! ¡Te he dado, eh! ¡Te he dado! ¡Ah! ¡Buah! ¡Lo destrozo! ¡Lo reviento, Anubis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te quieres quedar, Anubis! ¡Eres un flipadillo! ¡Y un poco! ¡Hala, pillado! ¡Imperatierra y General de Asalto ¡Espale! ¿Dónde va? ¡Toma! ¡Vamos, Mosilla! ¡Métele calor! ¡Vaya! ¡Qué cabezazo le ha pegado! ¡Hostias! ¡Bien! ¡Hala! Leyenda Draco Divinidad y Baño de Sol ¡Estupendo! ¡Vámonos! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Ven, ven Yedragón ¿Dónde están? No los veo ¡Ah! ¡Que vienen por ahí! ¡Guau! ¡Como revientan mis pal de la base, eh! Ya te digo Ya está, ¿no? Todos muertos ¡Hala! Se acabó ¡Venga, va! Vamos a hacer el lanzamisilacos Este ¡Cien lingotes! ¡Venga! ¡Hala! Lanzamisiles ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora os quito de ahí Espérate Este lanzacohetes Pues habrá que probarlo ¡A ver! ¡Míralo! Pedazo de lanzacohetes, tío ¡Azurobe! ¡Que te vuelo la cabeza! Intento velanuar Mientras este tiene huevitos Pero me tengo que preparar una cosiña 3 y 3, 6 y 3, 9, 10, 11 Más el mío, 12 12 yedragón Me cojo Estas pocionacas De hecho, me voy a dejar una ahí ¡Ay! Tengo que ir a matar mosarinas Espérate, hombre Espérate Voy a ir a cargarme alguna mosarina Y a ver si pueden dejar haciendo algo de harina Porque las hamburguesas Te piden harina 13 burgers Venga, va Y ahora Equipar Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Así Así voy a ir En mi equipo Va a estar Beacon Que voy a ir montado en él Y este Foxycle Pues bueno Vale Pásate ahí Pásate ahí Pásate ahí Pásate ahí Y ahí Creo que a los míos Tampoco les he cambiado los ataques Me cago en sus muertos Le voy a dejar a Mosilla Un ataque de De tipo hielo Por ejemplo Mira La cadena de Tempa No puede ser eso mismo Y a Mani Vamos a poner aquí El ataque más poderoso Que tenga De tipo dragón Vamos a ponerle a Mosilla Una hamburguesa Vamos a meter Aquí A Mani Y a Mosilla Tú Vente al equipo Estéis todos dentro Todos preparados Corre, corre Que se gasta Corre Corre Invócala Ven Beacon Ven Corre Corre Madre Que se ralentiza Y todo Ha de puta Corre Beacon No sé yo Darle 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 Madre Como se ralentiza Vamos Darle 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 Que tiene dos fases Recordémoslo Vaya A de la gran Vox Aguantad No aguantan Lo veo muy mal ¿Eh? Pues ahí lo fallo Pues peor Vamos Yo que sé Congelarla o algo Ahí 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 Hacerle eso Eso le duele Ahí 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 Y ahora justo Están Tienen que recargar Los ataques No veo Oh Hija de puta Esta Au Aguanta Beacon Vamos Vamos Darle 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 Bof Ahí Ahí Hacerle esos ataques Vamos Darle ¿Dónde está? Que no la veo Mira que pequeña No es Precisamente ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? No la veo Va a matar un yetragón Va a cambiar de fase ¿Ya o qué? ¿Cuándo cambia de fase? Ya va a cambiar de fase Ahora chavales Bueno Lo congela A todos Atacar Todos Rápido Antes de que haga ataques De hielo Los mata A todos Vamos Vamos Darle 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 Cinco minutos No sé yo Pelea Beacon Pelea Que voy a intentar Una cosa ¿Dónde está? La caja ¿Dónde está la caja? Pal No la veo Aquí Rápido Corre 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 ¿Dónde está Blasamut? ¿Qué meto yo, tío? Los mata Los mata Que flipas Ha matado a Beacon Ya no puedo hacerlo de volar Vamos Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? La perraca Hija de puta Hija de puta Pelea Rápido A ver si puedo meter a alguien más Corre En hogar En hogar mismo Yo que sé Loco No No Clem Ahí va Vamos Pegarla Mientras revivo Rápido Corre Vamos 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 Eso duele Me lío de botones Y todo No sé a quién meter No sé a quién meter Metemos Metemos ¿Dónde está Frostalio? No 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 Esos no me sirven de nada Tú Espera 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 No tiene muy buena pinta ¿Cuánto tiempo quedan? Tres minutos Le quitaré 60.000 en casi tres minutos ¡Uf! ¡Corre, recarga! Si se puede Si se puede Si se puede No No Hija de Oh Oh No Esquiva ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Dios! Hija de puta Hija de la gran puta Madre de mi vida Hala Curaos todos Amigos Muchas gracias Habéis peleado Que te cagas de bien Hija de la gran puta Hija de la gran puta Ya estaba bien Ya estaba bien Se ha podido, eh Al final sí que sí Tenía un pálpito ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Mírala Aquí está el huevo Venga va Vamos a abrirla directamente Bruja Bienvenida al mundo Sus deseos no se apaciguaron Quería que todos la mirasen Las hermanas que fueron testigos de su resentimiento hacia el mundo Finalmente fueron arrinconadas y cerraron los ojos Sabía que te iba a derrotar Belanoar Bruja Aumenta el daño de los ataques de oscuidad un 30% Y el de los ataques de hielo igual La madre que la parió La madre que la parió Lo que me ha costado, tío Se pudo Que es lo importante Que se pudo Tira Pa' adentro Oh, Dios ¿Qué me ha dado? Huevito Habla de Belanoar Librero Ultra Nivel O sea, es de nivel 55 No hace falta que me lo digas Hostia Mira, me ha dado una de estas Famosilla Luego se lo daré Ah, lo que ha costado Dios Pero Se ha podido ¿Por qué? Porque soy puto amo del fucking Coneos ¿Sabes, no? Como te digo Los yetragón se han portado que te cagas de bien, la verdad Anda, me ha dado la ropa interior térmica más dos Ojo, eh O sea, esta ya la puedo vender ¿Para qué quiero esa ya? Hala, ya está a tope Tenemos un Fox Cycle De nivel 3 de frío Muy bien Una cosa menos Ahora Lo cambiamos Y a este brilloso Lo guardo ahí mismo Ahora ordeno Sí Interesante Anubis Hazme el favor Y esto Vamos Mosilla De 4.290 ¿A cuánto? A 4.371 Me Venga, va Una Petro rápida Y eso ¡Adiós! ¡Se ha clavao! ¡Se ha clavao! A ver, Mosilla Quédate por aquí Cúbreme Por si acaso viene alguien Mientras yo abro esto Venga, un plano legendario Va Lanzamisiles La Garlin Lo que sea Rifle láser 1 ¡Qué mierda! ¡Vámonos! A la verga Lupe Mire, me he hecho la cadena De Anubis Vámonos A vencer A Jormuntai Me apetece Toma Una lluvia de rayos Para ti Ah, pero es alrededor Me Toma Jormuntai ¿Cómo le duele eso A Jormuntai? Y eso también Vamos, captúralo Captúralo Me hinchen las pelotas Ah, la ha pillado Reina Mare Nada más Vaya Vienen los ecoterroristas Pues espérate Que les voy a dar yo ecoterroristas ¿Dónde están? Toma ecoterroristas Mira Diga, que tengo puesto el anillo Toma ecoterroristas Toma Toma Cabrones Atácalos No, no los va a atacar Toma Para vosotros Jugadores Esa Lilen ¿A quién le he dado? Ah, las dos Lilen Venga, pues si las puedo pillar Muere Pero what? Espera, hombre ¿Qué queréis? Otro chispazo Los de la base Ya se encargan de esos Que van para allá, ¿no? Ahí se retiran Los mierdosos Inforregente y maestría Ay, Dios mío Ah, que os quedéis por aquí Deacon Dale lo tuyo Anda Fuck Remiéntalos a todos Mira, mira Mira qué cantidad de chispitas Mira, mira, mira Vamos, mosilla Cárgate a ese que queda ahí Toma Pues listo Ahora, vuelve Joder Una tontería Y la campana esta A ver Altera el estado de alerta De los pal de la base Te permite indicarles Que dirijan ataques A los invasores O que se concentren En su trabajo Según el momento Así ¿Y por qué no hacerla, loco? Ah, esto es la parte De enfrente De la movida esta Y esto es la parte De atrás, ¿no? ¡Pum! ¡Madre de Dios! ¡Ting dong! Poneros a trabajar Anda Poneros a trabajar O sea ¿Viene algún invasor? Haces así ¡Tron! Y van todos a atacar Venga, va Último huevito de hoy Vaya puta mierda Vaya puta mierda Sola Vaya puta mierda Vaya puta mierda Gracias.